Hoy comienza la campaña nacional contra el cáncer de piel, para prevención del cáncer de piel, perdón, que se va a realizar acá la doctora Soto, que es la dermatóloga, los días martes, ella viene a partir de las 15 hasta las 17, 18, la gente que quiera venir a consultar, es muy importante, cualquier lesión de piel, así sea lunares u otra lesión que le llame la atención en su cuerpo, venir y consultarla con la doctora, para que le dé una información, si es necesario tomar muestra, se toma la muestra, y esa es la campaña que dura hasta el 18 de diciembre, o sea que todos los martes, a quien le interese, venir a sacar turno, por supuesto que hay una limitación de los turnos, pero bueno, hay varios martes para realizar esto, los invitamos para que puedan participar, puedan venir, concurrir y sacarse sus dudas. Todo lo que sea prevención es fundamental, prevención quiere decir, tomar, es decir, antes de tiempo lo que te pueda ocasionar, o por lo menos hacer una prevención primaria, es decir, secundaria, es decir, lo que tengo, diagnóstico temprano para tomar los recaudos necesarios, o puede pasar que no sea nada, ¿no es cierto?, no todo lunar es maligno, no toda mancha de rosácea, o una mancha hipocrómica, como son más blancas que tu piel, etc., o con descamación, etc., es una lesión mala. Entonces, bueno, lo importante es que uno se observe, así como hacemos prevención de cáncer de mama, tomando nuestra, explorándonos manualmente, así como hacemos prevención de cáncer de cuello de útero, haciéndonos anualmente el papá Nicolau y la colposcopía, y colocando la HPV, que es la vacuna contra el papiloma humano en las niñas de 11 años, bueno, es a todo tipo de prevención que sea necesario, cáncer de colon, etc., que ya lo hemos hecho y lo vamos a volver a hacer, es ver sangre oculta en materia fecal. Todo eso es necesario y es una de las herramientas más importantes en salud pública, es decir, lo que quiere decir que es lo que tiene que ofrecer salud pública, pero la gente tiene que entender que también tiene que cuidarse y consultar. consultar.